Bueno, buenos días a todos. Me da mucho gusto presentar a Alejandro López, que es conocido por muchos de ustedes. Yo intento presentarlo a todo el mundo, me diría algo como se veía mucho. Bueno, Alejandro estudió ingeniería física en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hizo la maestría y doctorada en astrofísica en la UNAM, que fue dirigido por corte. Trabajó como maestro de física y cálculo en Chihuahua, antes de irse de postdoc a la Academia Cívica Instituto de Astronomy en Astrofísica, H.I.L. Y ahí trabaja con Chin Feili, también conocido por muchos de ustedes. Y él trabaja en grupos bipolares de estrellas jóvenes y hoy nos va a hablar sobre su trabajo reciente. Muchas gracias por estar en cuenta. Antes que nada, gracias. La verdad es que para mí es un gusto. O sea, nunca imaginé volver a ir a llegar a un coloquio. O sea, yo lo estoy disfrutando muchísimo. Cualquier duda, comentario, por favor, interrumpa a mí con toda confianza. Pues les voy a hablar acerca de un par de proyectos que estoy llevando a cabo en Taiwán. Con Chin Feili y, no sé si lo conozcan, Manuel Fernández, sé que es muy conocido aquí también. Y aquí están mis listas de colaboradores. O sea, para acá no sé si les sea familiar. Les es procesos de formación estelar. Vamos a iniciar con streamers. Las streamers de acusión. Y vamos a continuar con flujos episodicos. En los procesos de formación estelar sabemos que se forma por el colapso gravitacional. Entonces tenemos una fase dominada por gravedad. Y también tenemos una fase donde la creación es bastante fuerte. Y a qué me refiero con la creación, tanto de la nube hacia el sistema, como la inyección de material por medio de jets y de flujos bipolares. Que se encargan de extraer excesos de masa y excesos de momento angular. Entonces, en esta fuente de, nada, esto es un maldísimo, ¿cómo me ves? Miras 16.544, que está asociada al programa IDIS. Aquí pueden ver exactamente, se ve bastante bien la presencia de lo que es un flujo bipolar, un corrimiento al rojo y al azul. Pero también se ve la emisión de un streamer de acusión, que me está conectando la nube con el disco. Entonces, ¿cómo los puedo distinguir? ¿Cómo puedo decir, es un streamer y no es la cavidad del outflow o una pared? Simple y sencillamente por el mapa de velocidades. Si tenemos un corrimiento al rojo, en la parte norte del flujo, y tenemos un streamer con un corrimiento al azul, yo creo que es bastante evidente que es material cayendo al disco, al sistema protostelar. La primera evidencia de estos streamers de acusión la reportó Seaway en L1489, con la emisión de C18. Entonces, se ve cómo está exactamente curvado y cómo es la conexión de material. Cómo va cayendo material desde la nube hasta el disco. Y para explicarlo, lo que hace es, se tiene un, bueno, considera un modelo, un tipo burril, un envolvente tipo burril. ¿Qué es esta envolvente? Es una nube infinita en colapso gravitacional y esta nube está rotando. Entonces, tenemos una partícula que parte desde el infinito, desde el reposo, y empieza a caer y las trayectorias que va a seguir son parábolas. Entonces, dicen, bueno, eso no es una parábola. Hay que tener en cuenta que tenemos proyección sobre el plano del cielo y que tenemos una proyección de un posicionante. Entonces, Seaway con este modelo pudo explicar muy bien estos dos posibles streamers. Sin embargo, para HLTAU, también detecta esta crección. Sin embargo, dice, bueno, un flujo tipo burril, una parábola, por mucha inclinación que yo la tenga, no se puede curvar tanto cerca del disco. Entonces, tenemos dos fases. Tenemos la fase de colapso gravitacional, que lo puede seguir un tipo burril. Y tenemos la fase donde tanto la estrella como el disco altera la trayectoria de este streamer. Entonces, para esto, Seaway propone un modelo donde tienes una velocidad de rotación y una velocidad de info. Sin embargo, también Jaime Pineda, en el 2020, reportó un streamer gigante, o sea, de alrededor de 10.000 aus. Y él dice, bueno, también tenemos otro modelo, otro tipo de envolvente. Y este envolvente es la envolvente de Mendoza, que es una generalización del envolvente tipo 1. Bueno, ¿a qué me refiero? Ya no tengo una nube infinita, sino tengo una nube con un tamaño determinado, y ya no parte desde el reposo las partículas, sino con una velocidad inicial radial apuntando hacia la estrella. Pues este tipo de envolventes sí la podemos curvar más. Sí tiene, depende de ciertos parámetros y podemos jugar un poco más con ella. Bien, pues para eso tomamos observaciones de GGD27 y nos enfocamos en MM1. Pues son observaciones de múltiples moléculas. Pues en este artículo junto con Manuel, se puede ver como que esta emisión, estos posibles streamers en continuo. Sin embargo, como tenemos un montón de moléculas, podemos ver que en varias moléculas como formaldehido, como metanol, como dióxido de azufre, se ven estas posibles colas de material, estas posibles streamers, uno, dos, por acá uno, por acá dos. Entonces, hasta en cuatro moléculas diferentes vemos estos posibles streamers. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que son streamers? O sea, que no nos engañen sobre el ojo, ¿no? Que no hacen el ajuste de que, bueno, se ve que puede ajustar, se ve lindo. Entonces, nos vamos canal por canal y tomamos los picos de emisión. Y tenemos la posición y la velocidad de cada uno de estos puntos. Entonces, ese uno se ve extraño, pareciera que la nube está rotando en sentido contrario, pero más adelante explicamos qué pasa en ese uno. Entonces, vamos a enfocarnos en S2 y en S3, donde tenemos emisión de múltiples moléculas, aquí es metanol, y hacemos canal por canal los picos de emisión y tenemos esta serie de puntos. Para poder ajustar los mejores ajustes de Mendoza, para los mejores parámetros, que no sea un solo ajuste a ojo, usamos el modelo de Jorge Cantó del 2009, Cantó y Curiel. ¿Y qué hacen ellos? Ellos, es un algoritmo asexual, así lo manejan, y por medio de una análisis de hecha cuadrada, se encuentran los mejores parámetros, estadísticamente. No es solo un ajuste a ojo, sino solo mejores parámetros. Y la diferencia con los modelos de C-Way, con los que están reportados ahorita en IDIS, es que nosotros estamos optimizando esto. Nosotros tenemos nuestro código donde damos posiciones, damos velocidades, y el código se encarga de darnos los mejores parámetros para un modelo de stream. A diferencia que ellos lo están haciendo un poco a ojo todavía. Entonces, aquí solo les muestro la emisión de metanol a diferentes canales, y cómo estos picos van trazando los máximos de la emisión. Ahora, esto es a pequeña escala. Estos streamers se pueden ver a gran escala, y la verdad es que sí. Pues si tomamos la emisión de formaldehido, pues MM2, vamos a dejarlo ahorita por un lado, es un trabajo, un proceso, pero vamos a enfocarnos en MM1. Donde el mapa del momento 8, que son los máximos de emisión, se ve claramente un streamer de esta forma, un posible streamer, y se ve toda esta emisión. Es gigante, que es una descripción muy, muy gruesa, que parece que es material que está cayendo al disco. Entonces, haciendo el mismo análisis, canal por canal, detectando los picos de emisión, tenemos hasta 6 posibles streamers. Donde, usando nuestro código también, para buscar parámetros, podemos ajustar 6 posibles streamers. Y no solo en posiciones, bueno. Lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Que este pico, la parte de arriba, ¿qué está pasando? Bueno, estos streamers se consideran de que viene el material, cae y colisiona el disco. Y en ese momento empieza a alimentar la ropa streamer. Pero, ¿qué tal si va cayendo y no encuentran nada que lo detenga? Porque los discos no son totalmente llenos, ¿no? No tenemos un material que esté totalmente lleno. ¿Qué tal si cae y llega a pasar el disco? Entonces, va a empezar a orbitar, podría salir, eso es una... Y podría explicarse este pico de emisión, este como posible streamer, y no es que la nube está rotando el sentido contrario, sino que puede ser como interacción. Inclusive, se tienen algunos hotspots, pero eso es el otro trabajo, donde se busca si estos hotspots están asociados al punto donde el streamer llega y colisiona con el disco. Entonces, tanto S1 como S2 son capaces de reproducir esta parte de arriba, esta parte norte del disco. Ahora les decía, no solo hacemos comparación en posición, sino también lo hacemos en velocidad. Y aquí hacemos, tomamos estos códigos de Adam... No, de Gisborne. Adam Gisborne, que es PVStractor. Le damos toda la trayectoria de la streamer, entonces, nuestro cubo de datos nos muestra cómo sería su velocidad sobre la línea de visión, y nosotros la teórica, ¿no? En esta línea negra. La línea punteada es la velocidad del sistema, es de 12 a 12. Es altísima, pero hay que tener en cuenta que MM1 está asociado a una estrella entre 10 y 15 masas solares. Inclusive, Girard, en 2018, reporta entre 15 y 20. Y tenemos en cuenta que también es masa encerrada, estamos hablando de hasta 20 masas solares. Entonces, tenemos cómo sigue muy bien la trayectoria, o sea, en velocidad, cómo se explica muy bien la velocidad, y los seis streamers. Tanto ese 1, ese 2 y ese... Ese es 1, 2 y 3, y 4, 5 y 6. Aquí hay un error de etiqueta. Pero 4, 5 y 6 también se pueden disfrutar bastante bien. Ahora, ¿qué más podemos obtener de estos streamers? Algo yo creo que es bastante interesante es cuánto material está agretando el disco, o cuánto material está agretando el sistema protocentrano. Entonces, teniendo en cuenta una velocidad de sonido que se estimó con base a la temperatura y situación del sistema, un tamaño aproximado a 1.000 a 1.000 a 1.000. Entonces, con base a eso estimamos un tiempo de freefall de 1.5 por 10 a 5 años. Y podemos estimar la masa de los streamers, y es altísimo. Y varía entre, por ejemplo, el streamer S1, que es la línea roja que estoy indicando, su masa está variando entre 0.4 y una masa solar. S2, entre 0.03 y 1.1. Y el resto de streamers, como es difícil separarlos, lo vamos a tomar como un confronto, su masa oscila entre 0.16 y 0.5. ¿Por qué oscila tanto? Por las abundancias de forma leída. Hay que tener en cuenta que en cualquier región, la medición de abundancias va a variar hasta dos órdenes del ámbito. Después de esta variación en masa tan grande. Y tenemos tasas de agresión también bastante altas, entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 6. ¿O bien? Lo dijiste por la mente, ¿cuál es la masa del objeto central? Entre 15 y 20. Está bastante grande. Y tenemos una agresión total entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 5. Estos streamers nos explican cómo puede caer el material al disco. Cómo después del disco, bueno, ya lo que pasa en el disco, hay gente experta en eso, pero para que se formen planetas, para que se forme como tal la estrella, se tiene que extraer más en momento angular. Y una posible explicación de eso es por medio de flujos moleculares. ¿Y qué tienen estos flujos? Se cree que pueden extraer estos excesos. Pues hay dos formas de explicarlos. Una que realmente es material eyectado desde la parte central, ya sea el disco de la estrella. Está saliendo todo el material que interactúa con el medio ambiente y por eso vemos estos flujos gigantes. O sea, esta es como es la interacción más que nada. O bien que por medio de líneas de campo sea eyectado directamente del disco y veamos solo el material eyectado directamente. Ahora, ¿son episodicos, no son episodicos? En el caso de los jets, ya está bastante comprobado que es eyección episodica, no se tiene una eyección constante. Y eso se ve por medio de estos NUTs. Tanto en Karma como en HH212, se puede ver esta cadena de NUTs asociadas al jet, que es una evidencia de eyecciones episodicas. Mientras que en flujos en HH4647 y en D-out Tau, Tauro, perdón, también se puede ver. Y esto lo está asociando porque, bueno, ya con Alma, es de una resolución altísima, ya antes se veían estos flujos como genos. Después se empezaron a ver como unos elipses, unas cáscaras, y ahora se pueden ver múltiples cáscaras, como en el caso de HH4647, que tiene una cáscara central, una intermedia y una mucho más amplia. Ahora, yo les voy a mostrar dos objetos que pueden ser que tengan emisiones episodicas. Uno es HH212, que bueno... Antes que cambien de tema, entonces, ¿cómo se compara la masa del bici con estos, la masa de los streamers? ¿Son comparables? Ajá. Mira, más que nada hay diferentes procesos. Entonces, si estas tasas, no arrastran un poco, estas tasas tan altas, listo. Está diciendo que en 300.000 años, está llegando a lo que te gusta. ¿Una masa solar? Es muchísimo, ¿no? Pero estás asociado a una estrella masiva. Entonces, no sabes si realmente la radiación te va a frenar toda esta masa. Sí, el streamer como tal está alimentando el gusto. Entonces, y uno llega directamente al gusto. Sino llega a una región un poco más lejana, donde después, ya gravitacionalmente, queda alineado al sistema. Puede causar inestabilidades, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. Esto que mencionas, de que podría atravesar el disco y después salir. ¿Cómo distingues? ¿Es un streamer como un jet? Bueno, más que nada por la posición. Estamos hablando que el jet es altamente climado. Entonces, por ejemplo, este está asociado a HH8081. Es la dirección del jet. Aquí les puedo pintar un poco. Va en esta dirección. Entonces, estamos separados. Porque esos streamers te van a estar colisionando a distancia de 100 o en milagos de las estrellas internas. Entonces, al hacer esta parte de si pudiera atravesar el disco, que eso no se sabe realmente, fue causa de inestabilidades, pero es una suposición de que pudiera atravesar el disco. Ok. Ahí es un... No se ha modelado. No se ha modelado. Exactamente. No, no. Oye, perdón. Este día que estamos en esta... Me lo pienso dos veces a empezar a hacer este tipo de comentarios, pero voy a echar un gol. Si tú ya has visto el paper de Andrés Izquierdo de Real Madrid y Lugman 2018, donde... Sí. Este... De hecho, nosotros hacemos transferencia radioactiva y modelamos un streamer en Lugman 23. Ustedes usan el modelo de URB, ¿no? Sí. Para las escalas chicas, sí, pero después el streamer se modela con un flujo parabólico. Y se modela URB. Y hacemos transfer... No, no ajustamos parámetros, pero hacemos modelos de transferencia radioactiva, etcétera. Entonces, esto también se lo he dicho a Jaime Pineda, que es mi cuate, pero ahora está pretendiendo que él inventó a los streamers porque sacó este de 2020 en Nature Astronomy. Ah, exacto. Y sí le dije, oye, están estos casos alrededor de estrellas masivas porque ellos lo están haciendo en objetos de baja masa, ¿no? Exacto. Tienen un programa para observar esto en objetos de baja masa. Y sí le dije, oye, y si me dijo, o sea, así como que, bueno, pero son tipos de objetos diferentes, está bueno. Pero digo, tú aquí tienes un caso de una estrella de 10 a 15 más solares, es muy parecido. Las tasas de acreción que obtienes de 10 a menos 5 son las mismas que estamos obteniendo nosotros. Entonces, por si quieres checar ese artículo de 2018, ahí está. Sí, ¿no es que se? Muy bien, muchas gracias por referencia. Y sí, lo de Jaime Pineda, yo exploré su código, un poco lo mío, y es un poco un ajuste a ojo, es lo que estamos viendo. Manuel y yo quisimos evitar, quisimos hacer un ajuste más estadístico. Pero ustedes no tienen transacción relativa. No, nosotros estamos solo... Entonces, digamos, un grupo tiene una cosa, ustedes tienen otra, tampoco... Exacto. Hacer de menos el trabajo de otro. Exacto. Entonces, volviendo a la parte de HH-212, este flujo molecular original, este sistema, es como muy conocido, porque es como el ideal para estudiar esta parte de flujos, esta parte de jets, inclusive este disco de hamburguesa, ¿no? Que fue reportado en el 2017, donde se ve claramente la atmósfera del disco. Y porque es como el ideal, uno es clase cero, está prácticamente sobre el plano del cielo, y tiene emisión de un montón de moléculas. Tiene un jet de NSIO, tiene un viento de NSO, un flujo, y yo les voy a practicar un poco la emisión de NSO, que está bastante interesante. Es como les decía, tienen esta parte de SO, que es el flujo, se ve claramente rotando, siguiendo estos streamlines. Y yo lo que hago es comparar la emisión de CO con otras moléculas. Mi primer panel de aquí es la emisión de CO. Aquí se ve, bueno, tal vez no tengan la mejor resolución, pero en la parte central se pueden distinguir una serie de nodes, también encontrada en el jet de SIO. En la parte norte, esta parte que estoy señalando, esas que estoy señalando, pueden ser vouchers. Entonces, que si hacemos una imagen de RGB comparando con SEO y con SIO, que es la última, podemos ver cómo el node de SIO está arrastrando el material de SIO. ¿Qué es la escala que se llama? No, acá vamos a ver. Ah, claro, es a Mila Bus, esto es a Mila Bus, de las series centrales. Es cómo se puede ver a una escala, de hecho, voy a hacer un zoom de 200 a US, cómo se compara con SIO y con SO, y el CO parece que traza tanto el flujo molecular rotando y está trazando también el jet y de sí mismo la parte norte, los vouchers producidos por arrastre del jet. Entonces, analizándolo ya más a detalle, tenemos que emisión de baja velocidad, ¿a qué me refiero con baja velocidad? Más o menos tres kilómetros alrededor de la velocidad del sistema. Se pueden detectar cuatro posibles nubes, que es la parte del jet. A alta velocidad, que es más o menos seis, o sea, entre tres y seis kilómetros, estamos viendo los tres posibles vouchers en la parte norte y el flujo completo tiene los vouchers y tiene los nubes. y que se confirma con un diagrama porción-velocidad a lo largo del eje del jet. Entonces, tenemos la emisión de estos vouchers, de S1 hasta S3 y los cuatro posibles nubes. Entonces, si analizamos cada objeto por separado, complementando con los, bueno, el flujo molecular también, que vemos que está rotando. Entonces, tenemos tres estructuras con ese, con un SEO. y estas observaciones son maravillosas, lo que puedo decir, son maravillosas porque tenemos una resolución de punto cero un, no punto cero un a cero, no es una resolución anular, que son ocho aus de la resolución. ¿Y la instalación de este sistema es muy cerca de la distancia? Exacto, sí, son cuatrocientos pasan la distancia. No, pero la instalación está alrededor de ochenta y siete grados, pues está prácticamente sobre el plano del cielo. Entonces, por eso, la velocidad de rotación se va a quedar. Sí, sí, claro. Los modelos de Jets, de Ragnar, entonces, el voucher lo produce por interacción del Jets y del medio ambiente. Ajá. Y las Nogs, en principio, por interacción del Jets, en el cielo mismo. Exacto. Entonces, hablas de varios vouchers, esos monos es. Estos vouchers que muestro aquí, en esta parte que son Jets posibles, podría ser la interacción del Jets con el medio ambiente. De que tienes un Jets saliendo a una alta velocidad y está colisionando y formando este voucher. No, eso no te digo, pero dijiste que se detectan varios vouchers. Tres. Tres vouchers. En el mismo tiempo. Exacto. Y esos, ¿cómo los explicas? Tres vouchers. Tres vouchers. Yo los podría explicar con tres inyecciones diferentes. Tienes la primera inyección, sale a una alta velocidad, impacta, formas tu primer voucher, lo está arrastrando. Posteriormente, tenemos esta parte de los modelos del voucher, ¿no? Que el material tiende a caer. Tienes una segunda inyección, pero ya tienes otra vez el material, lo cual puedes volver a arrastrar. Entonces, así sucesivamente. Lo que pasaría es que bien interaccionaría con un material perdido en tu resultado. Ajá, exacto. Y para recargar lo que se requiere el voucher es lo que está hasta afuera con el interés de la que nada más es una cuestión de... Ah, ok. Ah, perfecto. Sí, porque el material se produciría por un tiempo si lo mismo. Así es, sí, y aparte este objeto es gigante, ¿no? Entonces, los vouchers que te refieres, sí se ven, pero se ven escalas de 10 mil años. Claro, claro. Es comentar, tenemos la parte central y vamos a analizar como cada componente por separado. Entonces, tenemos los notes y hacemos la comparación de la emisión de CO con el CIO. Perdón, levantarme. Es, vemos que está coexistiendo. Realmente que el jet tanto emite, bueno, el jet emite con el CIO, parte del CIO y también tiene CO. Entonces, hacemos diagramas que ven a lo largo de cada, ¿no? Y los comparamos con los previamente reportados, porque este jet ya se había reportado en el CIO, ya se había reportado rotación en el CIO. Entonces, vamos a ver si el CIO también se alcanza a ver y realmente no se ve tanto, porque la emisión del jet está dominada realmente por el CIO, no tanto por el CIO. Lo que sí podemos hacer es medir el ancho. Por medio de ajustes de los océanos se miden los anchos y son delgaditos, son alrededor de 20 unidades astronómicas, que son un poco más anchos que los que se habían reportado con el CIO. En ese CIO se hablaba de 10 unidades, ¿no? Es un máximo de 15. Y además, yo no estoy viendo esta tendencia de que en ese CIO conforme el jet, perdón, el NOT estaba más alejado de la fuente central, era un NOT mucho más ancho. Yo no lo estoy detectando, yo parece que mis anchos permanecen constantes. ¿El CIO es térmico o es térmico? ¿Perdón? ¿La emisión de CIO es térmico o es térmico? Es térmico. Sí, porque también se ha detectado con más el pelo de agua. Entonces, de igual forma analizamos los vouchers y vemos cómo están totalmente escorridos al azul y también medimos el ancho, que aquí ya se ven mucho más anchos y como que esta estructura es material más que en arrastrado. No podemos hablar de rotación o podemos hablar de otras cosas más que de material arrastrado por el mismo jet. Y finalmente, ahora seleccionamos diferentes alturas para hablar del flujo rotando, pero alturas muy específicas, donde no fueran contaminadas ni por la emisión del NOT ni por emisión del voucher. Entonces, tenemos velocidades de rotación. Todo esto en comparación con SIO y aquí ya pongo con SIO. Y en SIO ya se ha detectado la parte interna de lo que es un bien todo el mismo. Entonces, vemos cómo está rotando el flujo y cómo el rayo cilíndrico permanece constante, como que alcanza un ancho constante. Y este flujo lo podemos explicar con la relación de Anderson, podemos encontrar de dónde viene, que es aproximadamente cuatro unidades astronómicas, y podemos explicarlo como un viento de disco rotando. Un viento de disco que está levemente magnetizado. ¿A qué me refiero con este parámetro lambda? El parámetro lambda es lo que nos relaciona el radio de lanzamiento con el radio de red. Es parámetros lambda muy grandes habla de vientos altamente magnetizados. Entonces, entre 3 y 5 aproximadamente son bien, o sea, es consistente con lo reportado previamente. No es tan débilmente magnetizado, pero no es muy fuerte magnetizado. Ahora, este es para HH212, pero el HH30 que es un objeto mucho más evolucionado, HH212 es una clase cero, mientras que HH30 es un clase 2, aquí tenemos diferentes estructuras, diferente forma de ver el output. Está localizado en Tauro, está muy cerca y es bastante peculiar, bueno, está asociado a un disco, un disco de rotación peperiana, y es bastante peculiar este sistema porque tenemos un jet bipolar pero tenemos un flujo monopolar. el hecho de decir, bueno, solo se lanza material de una parte, en la parte norte, yo creo que es poco que va a ver. Si vas a tener lanzamiento de material, yo creo que lo vas a tener en las más direcciones, tanto en la norte como en la sur. Entonces, ¿por qué solo veo al norte? Una puede ser que esté al límite de la nube, entonces no haya nada que arrastrar, no estamos viéndolo, o bien puede ser por algunas asimetrías, hay que explorar más a detalle esa parte, pero la explicación más recurrente es la que dan para NGC 20-24, que esto es contrario, en NGC 20-24 solo se ve la parte sur, pero ahí sí se ve que está totalmente al borde del anillo. Desde la parte norte no se alcanza a detectar. Ahora, para HH30 lo que tenemos es un flujo molecular altamente colmado también, y lo estamos comparando con los nodes reportados previamente del jet. si hacemos nuestro momento uno, es muy interesante porque estamos viendo un flujo rotando, pero también tenemos estos excesos de velocidad, que por qué se están dando y por qué curiosamente están en medio de dos nodes, de dos diferentes nodes. Los nodes son de azufre ionizado, detectados por Mario y por observaciones ópticas inferiores. Esta parte, este exceso de velocidad, ¿por qué se está dando? Si lo comprobamos también con momento dos, que es dispersión, parece que la dispersión más grande se debe a rastre material del objeto. Está bastante, bueno, a mí se me hace bastante interesante cómo la parte de arrastre material domina la dispersión y esta parte de aquí podría ser un voucher, sin embargo, no lo estamos detectando. Las observaciones de ese orden no se ve tan claramente un voucher. Al contrario, si hacemos nuestros momentos, nuestro momento cero en la emisión, a diferente rango de velocidades, vemos que alta velocidad está muy concentrada en el centro, mientras que baja velocidad está trazando la calidad del flujo. Estamos hablando de un flujo molecular no lleno, sino como un flujo molecular vacío. Nuevamente tenemos que está, que estoy marcando con esta línea, la emisión total y con un diagrama PV a lo largo del eje del jet. Podemos encontrar esta estructura tipo herradura, que es la que se llama, muy peculiar de lo que son los vouchers. ¿Qué línea se abre este asunto? ¿Perdón? ¿Qué línea se abre? Dos a uno. Dos bandas es. Porque de repente hay algunos casos de outflows, estos papers de KepinQ, de gente cita, es que conforme observas transiciones de más excitación, ves la parte del medio. O sea, es que es un asunto de excitación además y que ahorita descavidad porque estás observando dos líneas de más excitación, vas a ver la parte del medio. No está tan vacío simplemente es que... Tengo observaciones a banda 7, que es CO transición 3-2. Entonces, banda 7 se enfoca mucho en esta parte. Yo no estoy viendo la parte norte, así tanta la norte, la parte altamente colomada, esa no la estoy viendo. En banda 7, la emisión prominente es la parte de abajo. que se les comentaba en el tipo de horradura que se asociaba generalmente a bochus. Ahora, al hacer diagramas de HH30 que es famosa, HH30 ya había sido reportado anteriormente por lo ver con Fabi puso observación en el 2013, su resolución no era tan alta como esta, observaciones, y él ya había detectado posibles cascaras internas. Que se pudiera asociar posiblemente a adicciones episodicas. Si combinamos estos datos que no son de Fabi con sus observaciones previas, tenemos mayor señal a ruido y empezamos a hacer análisis de diagramas previas a distintas alturas. Aquí ya estamos viendo posible emisión de múltiples cascaras. Nuevamente, a ojo, yo puedo ver cinco cascaras si quisiera. ¿Qué hacemos? Hacemos cortes a diferentes, son muchísimos cortes diferentes alturas y muchos cortes verticales y obtenemos el espectro donde cada pico lo estamos asociando a diferentes cascaras y detectamos tres. ¿Por qué? Porque la parte interna tengo mi cascara tres, la más interna. Esta emisión podría ser la cascara uno, dos, que ya no se distingue a detalle, pero en esta parte de baja velocidad, cascara dos y cascara uno están bastante separadas. Porque eso sí consideramos de que no fuera un canal nada más, ni ancho de canales de 0.3 kilómetros que no fuera la diferencia un canal, que al menos haya varios canales, unos tres, para que no fuera como, no sé, o sea, como que no fueran tan puntativas estas cascales. Entonces, podemos ver que cercano a la región del visto tenemos la emisión de una cáscara, una cáscara bastante gruesa, que por qué se debe, a qué se debe solucionar una cáscara, no varias como más al norte. Puede ser de que si son inyecciones episodicas salga una cáscara, posteriormente salga otra, este la alcance, sale la otra y este la alcance. ¿Por qué? Porque previamente ya habíamos encontrado que si es interacción con una nube tipo URI, esto lo que hace cercano al disco es que frena el flujo de esa dirección. Es lo que hemos visto con mi tesis, que cercano al ecuador hay una sobredensidad del flujo uri. O bien no tenemos suficiente resolución para resolver estas tres grandes cáscara. Ahora, si nos vamos a alturas más grandes, ya podemos detectar hasta dos posibles cáscara y a grandes alturas ya vemos hasta tres posibles cáscara que están indicadas con amarillo, azul y rojo. y es lo mismo que se ve hasta una altura de 4.8 a la distancia son alrededor de 600 unidades astrónicas. Entonces, medimos propiedades cinemáticas y esas propiedades las hacemos no solo a ojos, sino usamos el modelo de elipses de Fabien. Pues con este modelo él relaciona un diagrama PV, relaciona los radios cilíndricos, las velocidades de rotación, velocidades de expansión y tenemos las diferentes características que es el radio cilíndrico, la velocidad de expansión a lo largo de la línea de visión y una posible velocidad de rotación. Donde vemos que las cáscaras internas, de igual forma que los de el amas PV, están rotando mucho más fuerte. ¿Cómo es evidencia la rotación? Por esta inclinación en estas leyes. ¿A qué se debe que las internas roten más que las externas? Si hablamos de inyecciones episodicas, probablemente sean menos evolucionadas y no han perdido tanto en un angular. Puede ser una posible explicación. Ahora, esto es solo comparando lo que es a un canal específico, cómo se ven las diferentes paredes del flujo y cómo se trazan las diferentes cáscaras. La cáscara interna parece que traza la parte más al norte y también hice pruebas y es arcseconds a ocho arcseconds y yo no veo tres cáscaras. Ahí yo solo veo uno, que es precisamente la trazada por la cáscara interna. ¿Qué pasa con las otras dos? Parece que se pueden desvanecer, que debido a tiempos han desvanecido y ya no son detectadas. Aquí hacemos un zoom. De igual forma estimamos radios de lanzamiento y esto es irónico porque si yo realmente, se me voy a esta caricatura, yo esperaría que las cáscaras externas salgan de una parte más externa del disco. Sin embargo, con nuestras estimaciones obtenemos el comportamiento contrario. Una, si salían al mismo tiempo podría ser colisión, bueno, colisionarían, que es algo que no se ve. Entonces, si no se ve colisión, si no hay choques internos, puede explicarse, todavía hay que trabajarlo más a detalle esa parte de explicar estos efectos, pero podría explicarse con inyecciones episodicas. Donde la cáscara externa fue lanzada, no importa si es lanzada muy internamente, puede venir una segunda inyección de una parte intermedia y no va a haber esta colisión interna que estoy indicando aquí. De igual forma, tenemos los tiempos dinámicos de las cáscaras y vemos la cáscara uno, simple y sencillamente la parte, esta parte de aquí que estoy señalando, esta parte ya no se ve tan a detalle, entonces, probablemente ya haya mucha interacción con el medio ambiente, entonces, estas mediciones pueden estar alteradas, sin embargo, las dos cáscaras internas tienden a ver una diferencia constante de aproximadamente 100 años en inyección. Y también tenemos los ángulos de apertura, que mucha gente se habla, muchos flujos, de que hay una correlación entre el ángulo de apertura es qué tan colimado es un flujo con respecto a la edad, entonces, mientras más pequeños sean más colimados el flujo, es mucho más evolucionado que un flujo bastante ancho. Si los tomamos por separado, también vemos que podrían ser cáscaras más jóvenes. Finalmente, tenemos este diagrama de velocidades terminales contra el momento angular, y aquí vemos que es un viento levemente magnetizado. Si H212 estaba entre 3 y 5, aquí estamos encontrando que es entre 1.6 y 1.8. De igual forma, aquí medimos masas, medimos tasas de acreción, o no, tasas de eyección, tasas de pérdida de masa, perdón, tasas de momento angular, y todos estos valores indican que estas cáscaras, adicionalmente a los bajos valores de lambda, pueden ser explicadas muy bien si son vientos de disco, inyectados episodicamente o por debido a otros efectos. Les dejo con mi resumen, que es, los streamers ya se vio, se pueden modelar esos streamers que alimentan el disco, que no es una inyección puramente radial, sino que hay una trayectoria que está dominada por gravedad. En HH212 se pueden detectar diferentes distintivas como nodos, como flujos, explicados todos por vientos de disco. De igual forma coexisten el CO y el SIO, mientras que los vouchers en HH212 parecen ser producidos por arrastre de ayer. Y para HH30 que tenemos tres posibles elecciones con edades de 500, de 300 y de 250 años y con diferencias entre 60 y 200 años, entre cada elección y que todos estos valores parecen que estas cascas son explicadas por vientos de lismo. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. 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 ¿Cómo se está dejando? No se detectan parecciones de velocidad en estas elecciones de las cascas? No, no se detectan. ¿Para la posibilidad de que interacen? Hay posibilidades sobre todo en la parte cercana al mismo. Cuando tienes estas cascas, en este shell, lo llaman, y que de hecho estas también pueden ser explicadas por interacciones magnéticas. Es la interacción del viento con el ambiente y con unas perturbaciones magnéticas se pueden explicar estas cascas tan, tan hechas. Y también podrías explicar perturbaciones en velocidad. menos menos cien. Pero pues no entiendes. Muchas gracias por tu platicar. Yo me imagino que el origen de estos streamers es fluctuaciones de densidad en la nube que está alrededor. Cuando está cayendo una pelota, se alarga por marea o algo así y termina por caer. y entonces el origen sería un poco como aleatorio. Si cae por acá o cuándo cae, por qué lado cae, va a ser aleatorio dependiendo de la distribución de densidad. Pero contrastando eso con la periodicidad de tus nuditos y eso se ve como muy regulares si están siendo alimentados por un proceso que es más como aleatorio. ¿Tú tienes una idea de cómo explicar esa periodicidad en las emisiones? Es buena pregunta porque es un problema bastante interesante, ¿no? No sé si está Carlos o tú conoces a Chachachan de Chintayun. Yo no recuerdo si se ve también esta periodicidad en el diente. Sí, tienen dos. Porque precisamente es la fuente asociada de estos sistemas, ¿no? Es complicado. No te sabría decir, no te puedo contestar tu pregunta. Me da pena, no te puedo contestar porque si estás alimentando el mismo, estás alimentando la parte central, pero que si estén correlacionados, o sea, una alimentación con un outburst material que se veste, y como menciona Ricardo, no, esa interacción es producida por la interacción del jet con sí, no hay ninguna evidencia. Se nos cabe este tiempo muy diferente, ¿no? Los fines son de miles, centímetros de años, pero de velocidad de los cientos de años. Entonces no están conectados, ¿no? Y aparte el disco tarda en procesar el material, o sea, si el flujo está cayendo así de manera suavecita, pues creo que hay gente que ya está diciendo que quieren que esto, o sea, que si modelan el disco con un disco viscoso, al disco le da chance de procesar el material, pero luego hay gente que dice no, pero si hay inestabilidades orientacionales, pero hay un intermediario, hay una escala de tiempo intermedia que es la escala de tiempo en la que el disco puede procesar el material. La escala de tiempo de los nudos tiene que ver con escala de tiempo en el disco interno y con la creación a la superficie de la propuesta ya, mientras que esta cosa cae, digamos, si cae en el disco, cae a varios más grandes. Sí, pero la creación en los streamers es gigantesca, entonces, incluso si el disco tiene chance de procesarlo, tiene que estar cambiando la estructura del disco. Sí, por eso me sorprende que no estén conectados, pero bueno. Gracias. me preguntarás si estudiaste en más detalle la variación de los nodes, porque aquí solo hablas de la variación de los shells de HHH, ¿entendrán? ¿Y si existe el mismo trabajo para los nodes? No, porque ya están reportados, al momento en que yo vi que existían con los deseos, ese trabajo ya es hecho, es el de 2017, donde ya explora esta periodista y no recuerdo bien, son decenas de años, o sea, 50, 60 años de violencia. Mucho más piquito que bien. Exacto. ¿Puedes conocer otra vez el streamer de Keja de 27? A Charly no le gusta Keja de 27. Keja de 27 es la la pregunta descartas interacción del streamer con el jet, porque cuando aquí en tus diapositivas no vi el jet, pero el position angle del jet coincide, o sea, está poco así, coincide, claro, depende del ángulo en el cielo, si no tienes un slide con el jet, ¿no? Tengo la figura porque si lo exploramos y efectivamente podrían algún tipo de interacción, porque algo interesante es que de los dos casos que me acuerdo de streamers alrededor de objetos de la masa, el de nosotros y el tuyo, la química se ve diferente que los de baja masa, nosotros lo vemos en C3CM y en líneas de excitación así de decenas o incluso un par de cientos de Kelvin, tú lo ves mejor en forma leído, no sé qué línea es, pero seguramente la excitación son decenas de Kelvin, es como gas medio caliente, mientras que los streamers son los de Jaime, etcétera, son líneas de HC3N de muy baja energía y se supone que la molécula esta es como muy primigenia de cuando la nube es preestelar, etcétera, entonces eso es interesante ¿no? si esto tiene interacción con el Yer podría sí el Yer realmente estaría como en esta región si yo lo continuo estaría en esta región específica debe interaccionar con Yer y de hecho cuando dices de CH3N el primer está un poco iluminado exacto y te das cuenta este CH3N también y raro ¿perdón? ¿Ese es metanol? No, este que te estoy indicando Ah, ok, sí CH3N Ok Entonces también puedes ver un poco de ¿no? O sea, que no se ve tan mal como el metanol o como el formal de Iro Gracias Sí, muy interesante Alejandro ¿Puedes regresarte a CH212? Ah, claro ¿Dónde has puesto diagramas por si que lo pidan cada más Másica La siguiente ¿Los Volchers? Sí, creo que es la siguiente Ah, la del flujo molecular Esa Sí, 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 vale aquí aquí bueno por ejemplo en el paren debajo a la izquierda el rojo es el SIO Exacto y se ve una estructura de anillos claro eso también lo interpretas como esas cáscaras aquí 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 no lo menciono porque es el artículo de 2021 o 22 siempre que son de los años de Xinfei también de esta región entonces él ya reporta esta cáscara o sea una cáscara en SIO en SIO que no se suele ver exacto más bien el SIO se le trata el jet exacto entonces la parte central es el jet y está el tipo cáscara y luego decías que el SIO sí trata el jet el SIO es el azul el SIO es el azul no el SIO es el viento del disco tal cual pero es más interno sí es mucho más interno de hecho químicamente estás viendo diferentes partes exacto el SIO y el SIO te trazan partes diferentes exacto y el SIO te traza las más sí de hecho mira en esta figura este es el jet entonces la cáscara te estaría dibujando esta parte ¿no se acercas a ver el cursor? sí entonces esto ¿y eso qué línea es? es SIO ok ok ya un poco relacionado con esta pregunta es ¿por qué piensas que hay tanta diferencia entre el HH30 y el HH212 ¿por qué no ves cáscadas también en este objeto? yo creo que es la edad yo lo estriburía en la edad porque HH212 es un clase cero inclusive la emisión de SEO es dominada generalmente por la envolvente o sea al tener tan alta resolución uno ve la envolvente así fue complicado después de datos transforma exacto no tal vez después sino también que ya no es tanta la contaminación por la envolvente porque inclusive SEO es cuando uno lo explora a grandes distancias o sea de los mil de los milagos si hace un importe se ve este tipo de cáscaras como Néstor o sea si se ve vacío también que son 2015 es el artículo también siempre desde 2015 aunque las cáscaras tú decías que eran jóvenes ¿no? de 37 años no deberían también desaparecer en esta si acá yo creo que también tiene que ver esa parte ¿no? todo lo o sea esto es molecularmente es muy rico pero son jóvenes lo que ves están abiertas y se difumina en el caso de cualquier que no haya vídeo exacto también tú eres ok I'm gonna check if there are any questions on Zoom y if not we can come back so there was a hand raised on Zoom a while ago perhaps the last patience because we have many questions Mayra did you still have a question? y yo tengo dos preguntas las escribo o las puedo decir aquí si por favor muchas gracias Alejandro por la presentación me ha gustado mucho tengo dos preguntas una relacionada con la primera parte sobre HH80 o hoy en día GG27MM1 actualmente estamos modelando el disco y estamos considerando un calentamiento adicional en el disco por culpa de la envoltura porque en esas estrellas masivas jóvenes están todavía rodeadas de su envoltura y estas regresan parte del calentamiento al disco pero a la luz de esos streamers que están detectando en moléculas que yo creo que también debe estar en polvo en polvo microscópico bueno pero esa es otra historia yo creo que también deben de ser una fuente importante de calentamiento porque tú hablabas de acreción a través de esos streamers nosotros solamente consideramos una acreción que va del disco hacia la estrella más o menos el mismo orden de magnitud del que tú has estimado en los streamers pero una adicional fuente de calentamiento en este disco puede venir también de la creación de las streamers en las partes exteriores del disco es lo que quería comentar y entonces nosotros ya encontramos para H880 un disco muy caliente un disco sin posibilidades no lines que puedan formar planetas gaseosos rocosos es otra historia pero yo creo que aún en estrellas masivas en el caso de H880 puede ser que el disco aún sea más caliente si consideramos el calentamiento por el flujo de material en estos streamers bueno este era un comentario no sé si quieras agregar algo y tengo una pregunta adicional en relación a las cáscaras en H830 tratas de asociar cada cáscara quizás a un episodio eructivo que está trazando la historia de eyección de estas fuentes en este caso es una clase 2 se han visto estas cáscaras también en clase 1 clase 0 por Manuel Fernández y Luis Zapata me parece y entonces así como trazan la historia de eyección pueden o podemos conectar también a la historia de acreción lo cual sería muy importante porque tendríamos un registro muy preciso de cómo es la creación en una protoestrella a menos que existan otras explicaciones para estas cáscaras o los nodes fuera de eventos episodios o eventos eructivos como puedan ser variaciones en velocidad podrías comentar algo acerca de esto gracias gracias Mayra efectivamente también pueden ser explicadas por variaciones en velocidad a este tipo generar múltiples choques porque realmente están coexistiendo estas cáscaras de hecho a eso vine Mayra a trabajar con Susana y con Jorge precisamente a trabajar un modelo para poder explicar esas cáscaras no solo que fueran episodicas sino también posibles variaciones muy bien muchas gracias y de hecho ahorita que mencionas se me hace muy interesante esta parte de streamers esta parte de dirección y un objeto que sé que se está estudiando actualmente es HLTAU no sé si lo está trabajando Francesca no sé si ya publicó el artículo pero HLTAU tiene el streamer pero también tiene un flujo que parece ser fluctuaciones de velocidad con una estructura bastante interesante y parece estar asociadas a clase 1 clase 0 y me sorprende HH30 que es una clase 2 que también tenga creo que es de los pocos casos que tenga bueno no tiene streamers tiene según dicho las cáscaras así es así es hay otras preguntas en Zoom yes you know time for one more question in the auditor if not let's thank the speaker thanks a Gracias.